¿La oposición en el Senado hará ya cómo no va por nada? Bueno, como saben, la representatividad que el Partido Popular tiene en el Senado es una mayoría absoluta y por tanto será el muro que levantemos ante Sánchez y el dique de contención de las tropelías que Sánchez está llevando a cabo y va a llevar a cabo con esos acuerdos que desde luego el Partido Popular...